La instalación del dispensador es fácil y solo toma unos minutos. Ensamble la base de acuerdo con el número de dispensadores. Para un solo dispensador, solo coloque los dos laterales de la base juntos. Para dos dispensadores, coloque los laterales de la base en una sola extensión. Para tres dispensadores, primero coloque dos extensiones juntas. Después, coloque los laterales de la base en las extensiones. Deslice el frente del dispensador en la base para que las pestañas hagan clic en su lugar. Empuje la parte trasera del dispensador en la base hasta que haga clic. Repita este proceso cuando instale varios dispensadores. Coloque los gafetes. Solo se puede utilizar la cuchillería de la serie W de Dixie Ultra Smartstock. Esta se puede encontrar en www.gppro.com Para cargar la cuchillería, levante el ensamble del gabinete y deslícelo hacia adelante. Con el empaque de reabastecimiento de frente, insértelo al frente de la bandeja y cierre el ensamble del gabinete. Asegure el dispensador y retire el broche azul. Se pueden colocar hasta dos empaques de reabastecimiento. Para colocar un segundo empaque, levante el ensamble del gabinete y deslícelo hacia adelante. Con el empaque de reabastecimiento de frente, insértelo al frente de la bandeja y cierre el ensamble del gabinete. Asegure el dispensador y retire el broche azul.